qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea la concacaf al fin se decidió en ayudar a los países de la región centroamericana a incorporar la tecnología en su fútbol y es que ya se ha oficializado el uso del bar en toda la concacaf para las eliminatorias mundialistas que se disputarán este próximo 27 de enero la decisión de la concacaf para implementar el vídeo arbitraje fue tomada hace unos meses pero fue hasta el 2022 que el proyecto se hizo viable ya que la implementación no es para nada un trámite sencillo ya que el impedimento no solamente era logístico sino humano ya que sólo los países del norte eeuu méxico y canadá contaban con este sistema y árbitros bar con gafete internacional el precio es sumamente alto ronda entre los 5 millones de dólares para adquirir el equipo el bar será instalado en el estadio olímpico de san pedro sula por la empresa media pro la multinacional que es dueña de los derechos de la televisión de los encuentros de la concacaf y el bar se utilizará por primera vez en la historia del país en el partido ante la selección de canadá el cual se disputará el 27 de enero ese día se estará marcando un avance importante en el fútbol de nuestro país ya que la región centroamericana es una de las más atrasadas en cuanto a la tecnología en el mundo el siguiente encuentro será el domingo 30 de enero contra la selección del salvador en san pedro sula y el miércoles 2 de febrero visitarán a la selección de eeuu en cuanto al bar solamente será utilizado en octagonal final no se sabe realmente si para la liga nacional se podrá contar con este sistema lo cual me parece que los demás estadios no están preparados para tener esta tecnología bueno amigos que opinan de la incorporación del bar en honduras comenten y recuerden suscribirse a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región